Neurálgico de nuestra ciudad, hace tan solo unas horas han sufrido un incendio, todavía no saben muy bien el motivo, lo están analizando, aunque parece que el fuego comenzó en la cocina, que ha dejado el local como están viendo. Los vecinos tuvieron que ser desalojados durante unas horas. Tenían ya todas las previsiones hechas para Ascenagusía, que es la semana fuerte del año, y bueno, están trabajando en poder conseguir y renacer, como nos contaba Nacho a continuación, uno de sus trabajadores. ¿Cómo está todo esto? ¿Cómo ha quedado? Y esto, pues bueno, gracias a Dios estaba ya cerrado. Una compañía y yo salimos, cerramos tranquilamente, y ya cuando estaba yo en casa, pues recibí la llamada de mi encargada, diciéndome que se había quemado. Debe ser que sobre las, por lo que han dicho las primeras informaciones, sobre las dos y media, tres, ya iba a comenzar el fuego, y bueno, debió ser un infierno dentro, o sea, los bomberos cada poco tenían que salir a refrescarse, porque era un infierno, debían haber alcanzado los mil, o sea, una pasada de grados. Y nada, pues sobre las cuatro y media, cinco, lograron sofocar un poco para que la gente pudiera salir, digo, volver a sus casas, porque le debieron desalojar de las casas, y ahora, pues estamos en un momento de peritaje, de un momento de seguros, de mirar cómo se va a poder hacer. Ahora toca el momento de parar, de hacer limpieza, de vaciar, de tirar todo lo que se tenga que tirar, y volver con fuerza como ave fénix, volver con fuerza. El origen no se sabe, por las primeras estimaciones, han ido a través, que no estaba yo presente, pero por lo que han traído una máquina, para ver dónde he podido empezar, debía ser por la zona próxima a la cocina, tenemos una parte de arriba que está, está la despensa con el aire acondicionado y tal, la máquina, y debió empezar ahí, pero claro, es una hipótesis, hasta que no se sepa bien, han venido ya dos peritos, estamos a expensas de que venga un tercero, ahora mismo todos son...